... Desde pequeña persiguió un sueño, ser piloto de Fórmula 1. Estudió un año en Estados Unidos para mejorar su inglés... ...y se licenció en Ciencias de la Actividad Física y Deporte... ...para que su fuerza no fuese una barrera en su camino... ...como piloto de fórmulas. Tiene decenas de premios y reconocimientos... ...los de una carrera meteórica en la Fórmula 1... ...que se truncó el 3 de julio de 2012... ...un grave accidente realizando unas pruebas aerodinámicas... ...con el que era su equipo. Gracias a los médicos que salvaron su vida... ...ha tenido la posibilidad de vivir por segunda vez... ...y ahora lo cuenta sin tabúes ni barreras... ...para que los demás aprendamos de su ejemplo... ...lo hace en las jornadas de El Ser Creativo... ...junto con otros ejemplos como ella... ...lo hace difundiendo su optimismo... ...y su forma de ver la vida. Es la primera mujer española al frente de un Fórmula 1... ...esta noche nos sentamos cara a cara... ...con la piloto de carreras María de Villota. María de Villota, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias por abrirnos esta ventanita... ...y dejarnos que entremos un poco en tu vida. ¿Cómo se le gana la batalla a la vida? ¿Cómo se le gana? Pues se le gana con dos componentes esenciales... ...uno es tu equipo, que es tu gente, tus amigos... ...incluso gente que no conoces anónima... ...pero que te manda mucha energía, reza por ti... ...y está ahí pendiente... ...y con la pasión, con la ilusión por vivir... ...con amor, con todas esas cosas que te da la vida... ...y que a veces con las prisas pierdes... ...pero te das cuenta que están ahí, ¿no? Que bueno, es vivir de una manera apasionada. Superar las dificultades, superar algo como lo que has superado tú... ...que ahora hablaremos de ello... ...es de héroes. ¿Tú te consideras una heroína o cuando escuchas que los demás... ...hablan de ti como tal, qué sientes? No, yo creo que no. Yo creo que soy una persona normal. Lo que pasa es que por una serie de circunstancias... ...pues la vida me ha hecho luchar. En un principio fue por llegar a mi sueño, que era la Fórmula 1... ...y luego de repente, y yo sin darme cuenta... ...fue por luchar, por salvar mi vida. Pero fue mi propio subconsciente el que empezó a trabajar en eso, ¿no? Yo no sabía que me estaba yendo. Así que, ¿no? Yo creo que somos mucho más fuertes de lo que pensamos... ...pero hasta que no encontramos situaciones un poco críticas en la vida... ...pues a lo mejor no se nos hacen tan evidentes... ...pero creo que todo el mundo podría salir siempre y cuando cuentes con ese equipo... ...y con esa pasión por vivir, con esas ganas de estar aquí y no abandonar. En estos viajes que estás haciendo ahora, de estar con otra gente... ...de contar tu experiencia, de contar cómo uno en su soledad realmente... ...cómo lo vive, has tenido que cruzarte con gente también que... ...que no quiere continuar, que no quiere seguir, que no le encuentra sentido... ...a que su vida haya cambiado, que ya no es lo que era, vaya. Claro, es que no es como un escalón alante o atrás. Hay muchísimos detalles, muchas pinceladas que hacen que esas circunstancias cambien, ¿no? ...entonces no nos podemos llevar la idea de que tú te levantas un día por la mañana... ...y pasas de que quiero vivir y estoy súper feliz a que no quiero vivir... ...por eso yo hago mucho hincapié en los pequeños detalles... ...en querernos, en deleitarnos con pequeños regalos... ...aunque sean tonterías, no hace falta que sea lujos... ...simplemente despertarte y darte una duchita, escuchando a lo mejor tu canción favorita... ...y decir, mira qué gusto, aquí está agua calentita con el frío, ¿qué hace fuera, no? ...qué suerte tengo, y un café para que me llene de energía... ...y salir y sonreír y hacer algo por los demás... ...parece que no, pero al final todos esos detalles suman... ...igual que en el setup de un coche, que todo tiene que encajar... ...no vale que solo esté bien la amortiguación, no, tiene que ser la aerodinámica, el motor, etcétera... ...tiene que ir sumando, y entonces ya harás vuelta rápida... ...y dirás, todo esto ha hecho el setup perfecto... ...para que yo hoy esté bien conmigo, esté a gusto conmigo misma y peleando por la vida. ¿De dónde sacas esa energía que desprendes con esa sonrisa, con ese look que has conseguido hacer también tuyo, no? Porque te miramos y decimos, es que tela marinera lo que has tenido que pasar, no? Sí, he pasado muchas fases, muchas fases sobre todo cuando estaba muy mal... ...yo al principio no quería que ni siquiera mis amigos me vieran porque impactaba mucho, ¿no? Y ahora pues fíjate, con mi tiempo las cicatrices van curando... ...ya he puesto color a mi vida con estos parches, casi el pelo de pincho y tiro. Y yo creo que siempre he sido una mujer risueña, creo que siempre he sido positiva, optimista... ...pero luego es que la vida está llena de gente maravillosa y de cosas preciosas... ...entonces a lo mejor solo tienes que ir un poquito más despacio para poder tener tiempo para verlas... ...y poder coger toda esa energía, porque está ahí, solo hace falta que la veamos. Y en algún momento recuerdas lo que pasó, te retrotraes a ese momento en el que hubo un punto de inflexión en tu vida... ...aquel día en el que ibas montada en el coche y tuviste aquel accidente. Claro, claro que me acuerdo, porque además mi caso fue un caso un poco especial... ...porque tuve un daño cerebral, pero los médicos esperaban que en un principio yo ni fuera capaz de hablar ni de recordar... ...y sin embargo me acuerdo, no sé por qué, yo creo que el destino quizás ha querido que ese episodio no pase todavía... ...pero bueno, tengo pesadillas, es algo que no puedo evitar, pero una vez que me levanto... ...ya desconecto, el accidente pasó, pero ha sido parte de mi historia, yo soy María de Villota, luché por un sueño... ...en un momento dulce de mi carrera deportiva se truncó, el automovilismo es un deporte peligroso... ...yo la asumía cuando competía y a partir de ahí tengo una segunda oportunidad de vivir... ...me considero una privilegiada y estoy empezando a vivir mi segunda vida... ...con cosas en común de aquella María y cosas que no, descubriendo cosas nuevas. ¿Y cómo recuerdas ese momento en el que despiertas después del accidente y ahí empezó la nueva María? Sí, claro, al principio cuando desperté yo pensaba que seguía siendo la misma María... ...entonces era pues como si yo todavía llevara un casco puesto... ...lo único que quería era volver a subirme al coche, no era consciente todavía de que había perdido un ojo... ...de la gravedad de mi accidente. O sea, ¿recuerdas los momentos de cuando te despertaste y cuando viene el médico, tu madre, tu familia? ¿Qué recuerdas de eso? Hay unos momentos que no recuerdo, cuando empecé a hablar a mi familia no me acuerdo... ...en esos momentos yo creo que todavía estaba demasiado, bueno, recién despierta, ¿no? ...porque del 3 al 7 de julio, pues pasaron muchos días... ...pero de las primeras palabras no me acuerdo, me acuerdo porque me las comentan ellos... ...pero claro, hubo una incertidumbre tremenda porque los médicos decían que probablemente no iba a hablar... ...y que además no iba a recordar. Luego mi pobre madre estaba todo el rato hablándome porque los médicos le decían que me hablara... ...para ver si la reconocía, para ver si entendía... ...y yo le pedí silencio a mi madre y yo le dije... ...y estaba como diciendo, ¿por qué me dice que me calle? ...y yo le dije, mamá, es que estoy trabajando... ...le dije en inglés porque yo pensaba que estaba trabajando con mi equipo, que es inglés... ...y claro, mi cerebro se paró en el momento en el que yo estaba haciendo unas pruebas aerodinámicas, ¿no? Y a acto seguido, pues el médico procedió a explicarme todo lo que me habían hecho... ...y bueno, yo me afianzaba, me aferraba a esa María, a esa piloto de Fórmula 1... ...yo no me podía creer que de un segundo para otro fuera piloto de Fórmula 1... ...a fuera una mujer con secuelas, bajada del coche, del bólido al que yo estaba subida, ¿no? Entonces fue muy duro, fue tremendo... ...pero te vas dando cuenta, gracias a que los médicos te lo recuerdan, de que ha sido un milagro... ...de que estás viva, pues no saben por qué razón, porque hubo un parte de defunción en el aeródromo donde tuve mi accidente... ...entonces te hacen entender y de repente te hacen ver y te hacen sentir la suerte que has tenido... ...y que bueno, que si has tenido una segunda oportunidad tiene que ser para algo, ¿no? ...no eres tan especial como para que tú te quedes y muchos otros se vayan... ...entonces, bueno, pues entré ahí en un proceso interior muy especial... ...compartido con toda mi familia y mis amigos y bueno, me surgen cosas muy interesantes. ...a todos nos impresionó porque además empezaste a tener como una... ...era una carrera meteórica, estabas ya ahí y todos te veíamos antes... ...uno de nuestros compañeros antes de empezar la entrevista, Alberto, te comentaba, ¿no? ...me acuerdo cuando viniste a Pamplona, en aquella Superlí... ...y claro, María, a la María que yo estoy entrevistando ahora es la nueva María... ...que me ha gustado, me ha gustado que dijeras eso, pero claro, realmente... ...la vida cambia, sales del hospital, llegas a casa y ahí... ...yo no sé si ese es uno de los puntos críticos también, ¿no? ...de tirar para arriba, ¿de dónde te apoyas para subir? ...porque en ese momento lo que tú decías que era tu ilusión de la Fórmula 1, la María Piloto... ...y claro, y además tú te sientes identificado con alguien con quien de repente no vas a tener ese papel, ¿no? ...yo me sentía María Piloto, yo era donde me sentía en mi salsa, feliz, en mi ambiente... ...y dices, ostras, y ahora todo esto desaparece y te sientes pequeño... ...y además te miras al espejo y no te gustas y estás débil... ...necesitas a todos los demás para que te hagan todo, porque tú no puedes... ...y entonces te das cuenta de cosas que tendrías que haberte dado cuenta antes... ...como que necesitamos mucho a todos los demás, ¿no? ...porque antes estás tú en tu camino hacia la Fórmula 1 y sabes que les necesitas... ...pero es como si tú piensas que puedes llegar solo porque lo deseas tanto y estás trabajando tanto en ello... ...y de repente dices, no, pues si es que yo sin todos los míos no soy nada... ...y entonces te pones pequeños objetivos a los que te ayudan... ...empezando desde todos los médicos a mi marido, a mi familia y que son pues muy pequeñitas... ...desde levantarte todas las mañanas hasta más adelante ser capaz de hacer la cama... ...hasta que no te tengan que dar la comida sino que te la puedas tomar tú... ...y entonces ya cada pequeña meta se convierte en un triunfo en tu vida... ...y entonces a partir de ahí te empiezas a hacer más fuerte y lo valoras... ...en cuanto ya haces la cama dices, eh, hoy he hecho la cama, ¿no? y dices, qué tonterías he hecho la cama... ...y digo, joder, pues yo estaba súper orgullosa porque me costaba un montón... ...o el primer día que logré ponerme en cuclillas yo no tenía fuerza, cada vez que intentaba agacharme... ...me tenía que sentar en el suelo porque mis fuerzas, mis piernas no aguantaban... ...digo, eh, estoy aquí aguantando en cuclillas, qué tonterías, ¿no? pero de repente pues empiezas a construir... ...te empiezas a hacer un poquito más fuerte y todo eso se te queda ahí... ...y entonces te das cuenta, ¿no? de... tienes la sensibilidad, como yo digo, a través de un niño... ...vuelves a aprender todo, vuelves a mirar a la gente a los ojos, vuelves a sonreír, a saludar, a... ...todo, todo es nuevo, con la mentalidad de una mujer madura y adulta... ...pero con los nervios y la sensibilidad a flor de piel. Ahora dices que ya te miras al espejo con la naturalidad de una mujer que se te ve coqueta... ...se te ve coqueta, pero ¿cómo fue esa primera vez en la que te miras al espejo? Yo al principio lo evitaba, claro, no quería... no quería tener nada que ver... ...en el hospital ni siquiera era consciente porque no sabía realmente la dureza de las cicatrices... ...que me habían quedado. Vosotros imaginaros, yo tenía ahí mi pelito rubio, largo... ...pues imaginaros una mujer que parecía el último moicano... ...porque tenían su pelo, pues toda esta parte de cicatrices, toda la cara... ...en una cruz que aprovecho para disimularme con el parche... ...y toda esta parte aplastada que ya la han recuperado un poco... ...en fin, tremenda, ¿no? ...y yo pedía un espejo pero no me lo daban y como yo todavía estaba muy débil, pues se me olvidaba... ...pero bueno, hubo un día que fue inevitable, que se cruzó un espejo en mi camino... ...y además mi madre no se dio cuenta que ese espejo estaba ahí... ...y luego nos encontramos las dos en la mirada, ¿no? ...ella de repente vio el espejo, yo me vi en el espejo, vio que ella me estaba viendo... ...y me salió del alma, yo dije, ¿quién me va a querer a mí? ...y mi pobre madre se quedó peor todavía porque... ...porque ella quería decir que por supuesto ella... ...pero sabía lo que estaba sintiendo su hija coqueta, ¿no? ...al verse allí y ya ya no le salían palabras para poder consolarme... ...hubo un ratito de silencio... ...y al ver yo la situación de las dos que nos estábamos desmoronando en ese momento... ...después de haber vivido la felicidad de estar viva... ...pues entonces hice una broma al espejo y le dije, quita bicho... ...y entonces me reí y vi a mi madre y cogió aire... ...y entonces cogimos la anécdota, avanzamos ese pasito en la vida, pasamos ese trago... ...y a partir de ahí pues poco a poco los médicos me ayudaron mucho... ...y yo me he cuidado mucho también, la sonrisa ha sido vital para ejercitar los músculos de mi cara... ...que en un principio no estaban simétricos y que me hacían una mueca extraña... ...y bueno, y la vida y poco a poco yo no pensé que iba a portarse tan bien conmigo... ...y que iban a curar tan bien y que no iba a perder esta sonrisa... ...y sin embargo no tengo el nervio frontal de la frente, luego no puedo fruncir el ceño... ...y dices, qué cosas, al final la vida me hace no fruncir el ceño y sin embargo sonreír... ...pues por algo se habrá quedado, ¿no? Ahí está... ...y piensas mucho en por qué tú o una sensación de culpabilidad o no, o eso está atrás y... ...nada, si hubiera pasado un millón de veces nada hubiera podido hacer yo para evitar esa situación... ...claro, es algo importante para un piloto, ¿no? A veces se tienen accidentes por errores... ...personales y a uno le clica mucho, ¿no? Cuando te equivocas y te bajas del coche diciendo... ...joe, no solo la vería sino el amor propio, ¿no? Yo esa circunstancia no la siento porque no la viví así... ...no estaba en mis manos, así que bueno, me gusta pensar que fueron cosas del destino... ...y que tengo mejores cosas por delante que hacer. Escribes, sé que escribes, ¿qué escribes? ¿Tienes tiempo? Porque estás todo el día de aquí para allá, ahora Pamplona... ...mañana no sé dónde te vas, pero... Sí, porque escribo, porque este renacer pues me hace estar con los sentimientos a flor de piel... ...y me hace querer comunicar a quien lo está pasando mal, quien está pasando momentos duros... ...como yo los he pasado, que la vida te puede sonreír, te puede hacer un guiño, ¿no? Y entonces a lo mejor digo pues pequeños trucos o sensaciones o a lo mejor gente que he conocido... ...que me ha parecido maravillosa y que me ha inspirado y escribo sobre ellos... ...y lo hago a través de dos vías, una es Yodona, en una columna que hago cada 15 días, los sábados... ...y otra es un libro que se va a presentar dentro de muy poquito y que tengo muchísima ilusión... ...porque hay un pedacito de mí de cada momento, de cada recuerdo de todo este año... ...que está ahí plasmado y que espero que a lo mejor pueda dar una chispita de vida a quien la necesite. Sé que a través de tus textos, y ahora con este libro seguramente que habrá también alguna que otra sorpresa... ...has intentado, bueno, pues poner a la mujer en ese mundo que tradicionalmente ha sido de hombres... ...poner a la mujer en su sitio. ¿Conseguimos poner a la mujer en su sitio ahí? Estamos en ello, estamos en ello. No es un camino fácil, llegar a la Fórmula 1 es muy difícil... ...pero también mantenerse, ¿no? Tenías que estar ahí con los codos abiertos porque hay muchos pilotos... ...muchos pilotos de muchísimo talento, hay pocas plazas, entonces es difícil para hombres y para mujeres... ...pero claro, siempre si haces piña, ¿no? Es mucho más fácil que aquello pues tenga una continuidad... ...hay un órgano, un comité, una comisión de la FIA que se llama la Comisión de la Mujer... ...que está liderada por Michelle Mutón y estamos ahí intentando sobre todo tener la oportunidad... ...porque no creemos en las cuotas, no creemos en que el deporte tenga que dejar unos sitios en la parrilla... ...para las mujeres, no, a mí no me gustaría estar en esa parrilla, siempre he descendido la igualdad en el mundo... ...en el deporte del motor. Que estén los mejores, ¿no? Ellos y ellas. Eso sí, yo creo que al final el tiempo es el que manda, no manda si eres hombre o mujer, ¿no? El crono dice, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Entonces lo que creo que sí que es importante es que llegue esa oportunidad... ...a las mujeres que lo merecen y que tengan un palmarés que las sitúe ahí y sobre todo también a las niñas que les gusta el motor... ...a las niñas que dicen, papá, yo quiero correr, que no haya una predisposición negativa, ¿no? De no, no, este mundo a lo mejor es para los chicos, toma a tu hermano Emilito el coche y para ti la muñeca, ¿no? Dame el coche que a mí también me gusta, ¿no? Y luego yo ya decido, a menos que el ambiente que nos rodea... ...pues no creo una predisposición, que hay muchas chicas que ya desde pequeñas demuestran que les va bien la gasolina... ...y que lo pueden hacer muy bien. Y de seguridad vial, ¿cómo crees que andamos en nuestro país? Aquí que, bueno, pues sí, se ha reducido el número de accidentes y de fallecidos en nuestras carreteras al año... ...pero seguimos cometiendo, no sé si los mismos fallos o las mismas imprudencias al volante. Bueno, hay que seguir trabajando. Es verdad que esas cifras han descendido. Pero tenemos que seguir trabajando ya que estamos viviendo unos momentos de crisis... ...que a lo mejor no nos van a ayudar a tener infraestructuras mejores para poder ir evolucionando a la par, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo es la conciencia en que todos cuando nos subimos todos los días a un coche... ...sepamos que un coche puede ser una máquina fantástica en la que la disfrutes y te transportes y la conduzcas... ...o que realmente también pueden ser palabras mayores hacia ti y hacia los que comparten contigo la carretera. Luego, a mí me gusta transmitirlo desde mi pasión. A mí me encanta conducir. Entonces yo creo que si la gente disfrutase de ese momento al volante... ...pues quizás pondríamos más atención, más concentración, lo haríamos mejor, con más cariño, ¿no? No es lo mismo bailar un vals que tirarte ahí a hacer un pajaritos a bailar, no sé cómo decirte. Bien, vamos a por ese vals, vamos a hacerlo bien, vamos a disfrutarlo, vamos a tener una educación al volante, vamos a ceder un paso a... ...bueno, es la misma actitud ante la vida tenerla al volante, ¿no? Y yo creo que además nos ayudará, ya que es una locura y es la jungla, pues igual al volante podemos hacer que sea un momento un poquito más relajado que hoy. Hoy no es así, ¿no? Y es como, joder, te has pasado esto y el otro y el que te pita y ahí dices, madre mía, esto es tremendo. Y a esos que dicen que las mujeres al volante, uff, a esos que les decimos, a ellos y a ellas, porque también hay muchas mujeres que hacen esa afirmación. Nada, yo creo que es algo que se ha quedado ya de otra época, ¿no? Antes la mujer muchas veces no tenía la oportunidad, ni tenía coche, estaba en casa, entonces no podía, pues, cogerse y darse vidilla todos los días y conducir. Mi generación, la generación que yo conozco no tiene nada que ver, esa mujer ya es una mujer independiente, es una mujer activa que sube y baja y yo creo que se nota. Yo veo a todas mis amigas al volante que la mayoría conduce fantásticamente bien y se las ve, ¿no? Que tienen ahí esa impronta, esa carisma y a mí me hacía mucha gracia. Yo conocía a un amigo que decía, conduces como un hombre, alguna de mis amigas digo, ¿cómo que como un hombre? Conducen como mujeres que conducen muy bien, ¿no? Ya esa historia se ha pasado, yo creo. Nos has dicho que fue un logro hacer la cama, fue un logro conseguir mantener el equilibrio de cuclillas, pero no nos has contado cómo ha sido volver a ponerte delante de un volante, porque eso tuvo que ser también, ¿no? Sí, sí. Un pequeño reto. Muy emocionante. Yo, fíjate, no le daba importancia porque era recuperar el carnet de conducir, desde la visión monocular pues tenía otra vez que recuperar ese carnet y volver a ser una conductora normal y claro, después de subirte a un Fórmula 1 yo casi no le había dado nunca importancia al hecho de subirte todos los días a tu coche y conducir como cualquier otro conductor. Entonces, me dieron el carnet y dije, ¡ay, qué bien! Porque después de pasar toda la historia al médico, ¿no? Que yo decía, ¡ay, van a tirarse! Aquí meses me lo dieron, estaba encantada. Y me subí al coche casi como si lo hubiera estado haciendo los últimos meses y hacía más de nueve meses que no lo hacía, pero no pude evitar torcer la esquina y decir, ¡ostras! Y parar y no me emocioné porque no lloré, pero tuve que aguantar la lagrimita y decir, bueno, respira, coge aire, camina, no te quedes aquí parada y sigue. Y a veces es que es así la vida, ¿no? Que no te puedes parar mucho a ver las cosas ni a llorar. Tienes que decir, bueno, ya estoy aquí, ¿no? Ya estoy aquí al volante de mi John Cooper y avanza, que la vida te está dando la oportunidad. No te regocijes en las penas, sino mira hacia adelante y allá vas. ¿Y un F1? ¡Guau! Ahí me has tocado. Bueno, pues voy a ver, voy a ver, el momento parece que tiene mala solución. La visión monocular me hace jugar en otra división, no en esa en la que yo quería jugar. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Estoy deseando al menos coger un coche de carreras para mí, para recuperar un poquito de esa vibración, ese olor tan característico que tienen, esas curvas, ese ambiente, y ya veremos. Creo que mi vida va por otro lado de momento, pero ese ratito para mí seguro que no me lo pierdo. Tu vida va también unida a la solidaridad, de la mano de la Fundación Ana Carolina Díez, donde has colaborado en ayudar, se ha ayudado, porque ese es un mundo también el de los enfermos neuromusculares, ¿por qué empezaste a colaborar con ellos? Porque esta es otra puerta también que se abre ahí de ayuda importantísima, ¿no? Sí, bueno, pues porque la vida fue caprichosa justo cuando me salvó a mí, no salvó al hijo de un primo mío que tenía tres años, Javi, y que tenía una enfermedad rara, una enfermedad neuromuscular mitocondrial, y entonces te quedas pasmado, ¿no? Dices, bueno, yo, que además cumplí mi sueño, y Javi, que era un niño fantástico e inocente, y se ha ido, entonces dije, igual es una señal. Yo lo sentí así, dije, yo tengo que hacer algo por estos niños, y decidí unirme a ese equipo, estar como madrina de la Fundación, ayudarles, y estoy muy contenta, porque gracias a acciones que hemos hecho, pues hemos conseguido más de mil sesiones para los niños, luego hemos conseguido que el próximo año tengan cubierto todo su tratamiento con los fisioterapeutas, sobre todo para que no sufran tanto dolor, que hoy en día es una prioridad, puesto que no se ha encontrado todavía un medicamento para curarles. ¿A quién le tienes que dar las gracias? Buah, tendría, bueno, tendría y tengo una lista grandísima. En ese libro, aparece, en ese libro van a estar todas esas personas, y muchísimas más que no he podido, porque entonces tendría que escribir tantos libros como veis por aquí, porque hay mucha gente que me ha ayudado. Mi marido, mi familia, mi manager, Aranchi Yahweh, amigos desde la infancia, los que se han unido en el camino, y gente que ni siquiera conocía, gente que a través de las redes sociales de mi Twitter, de repente aquello empezó a subir, a gente que me escribía, María, mucha fuerza, estamos contigo, y yo decía, aunque me sienta ahora yo muy pequeñita, hay gente aquí que me está mandando fuerzas, o por la calle, yo me quedaba alucinada. ¿Sabéis? En Cocodrilo Dandy, en la peli, que él va por Nueva York y va saludando a todo el mundo, pues yo me sentía como Cocodrilo Dandy, porque llegaba, salía de casa y me decía, María, fuerza, y yo decía, ostras, y yo decía, muchas gracias, porque realmente me ha ayudado. Pero es que eres un ejemplo, porque al final hay que ponerse en tu lugar también, solamente en la soledad de uno mismo, como digo yo, yo no sé cómo reaccionaría a tener un accidente de tráfico, y cuando la vida te da la oportunidad de seguir, cómo afrontarlo, si uno es de los que se está lamiendo las heridas constantemente y va muriendo en vida, o que dice, no, a mí ponme aquí una tirita, que yo salgo de esto, que yo voy para arriba, y al final el tener la oportunidad de entrevistar a alguien que no tiene problemas, tabúes, ni tapujos en contar las cosas como son, pues eso al final, fíjate tú, ¿no? Es la actitud, pero es que estamos vivos, ¿no? Y me queda mucho por vivir, creo que la esperanza es vital. Cuando tuve el accidente, tenía un novio fantástico, se ha convertido en un año en mi marido, me han pasado cosas maravillosas. Lo he acelerado, lo he acelerado. Habría que preguntarle, ¿eh? Le decía, cuidado, a ver si esta se me va a ir. No, pero realmente es que a lo mejor nuestros problemas se nos hacen muy grandes a nuestros ojos, pero el mundo es muy grande y en realidad son muy pequeñitos. Y entonces relativizas tus problemas y es eso, la vida es maravillosa, en realidad la vida es un regalo y hay mucho precioso por vivir, hay que salir a la calle a buscarlo. Con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, María. Un placer. El placer es mío, muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.